La Villarita Rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios Peina su pelo, rubio dorado, recién teñido Que ayer fue negro, tacos de engaño Escasos años, los diecisiete recién cumplidos Vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño Vuela, vuela soñar de tener un día Como toda la dicha tan merecida Esas que en la revista le dan envidia Mala semilla, bala perdida Vuela, vuela bien alta sus ambiciones Sueña hallarle a su vida las soluciones Desterrar la miseria de sus rincones Techo y cobijo Sin privaciones Te vi desnuda Tu cuerpo helado, desvergonzado Bajo el tapado Y enamorado Por dos centavos El mismo juez que te ha condenado Supermercado Venta de besos Placer y goce por unos pesos Veinte ventanas Veinte ventanas Antes del puente Muy poca luz Panamericana Vuela, vuela muy alto Que no te alcance Vuela que no te alcance El buitre de barro Esos que solamente Te tiran el carro Ocho cuarenta Hay que borrarlo Vuela, vuela bien alta Paloma herida Vuela, vuela si quieres cambiar de vida Vuela antes que la noche cubra tus días Paloma mía Paloma mía Paloma herida Vuela, vuela bien alta Que no te alcance Vuela que no te alcance El buitre de barro Esos que solamente Tiran el carro Ocho cuarenta Hay que borrarlo Paloma mía Paloma herida Mi villerita Paloma mía Ahí vienen las chicas También las señoras Despirando Los chicos Que son los que el día de mañana Despiran los destinos De nuestra tradición Cuequita Pa' los que van a caballarte A chupar vino A recito Me gusta chupar vino Chupar vino Vino y jarra Me gusta chupar vino Chupar vino Vino y jarra Vinos de aquellos cerros ágilos que hay en Salta Vinos de aquellos cerros ágilos que hay en Salta Vinos de capa ya te vino Y canto vino y alma Vinito guitarrero hay pa' las muchachas Vinito para padecer bailando en pata Andarse por las hileras Wolfateando las moradas Cuantito maduro en vino Chupar las como si nada Me voy pa' acá Váyate Preparate Corazón Me gusta chupar vino Chupar vino Vino y jarra Me gusta chupar vino Chupar vino Vino y jarra Morir bajo la parra Y como si nada Morir bajo la parra Y hasta que las velas no ardan En medio de los cerros se asoma la villanueva Y en medio de tu pecho hay la primavera Y en medio de tu pecho todita la primavera Andarse por las hileras Wolfateando las moradas Cuantito maduro en vino Chupar las como si nada Me voy pa' acá Me voy pa' acá Váyate Preparate Corazón Corazón multiples Lo sé Perona que Gracias.